Música Como estamos camaradas Bienvenidos al canal camaradas Este Donde creen que estoy camaradas Donde creen que estoy Resulta que este Ya teníamos bastante tiempo que no veníamos a esta casita A la de la renta Los videos Que les he subido Ya los tenía grabados El final no los tenía grabados Porque todavía venimos a cambiar Unas puertas Ya está cayendo Se fue Estamos Esa puerta de 150 años Estaba más grande Entonces yo la tuve que amoldar a esa puerta A ese marco Ahí lo van a ver en el video ya después No, yo era por detrás Solo le voy a echar y estaría bueno Que fuéramos a la noche Para venirle a pelar Solamente Le estamos echando Stripper Para que peleen la puerta Toda la pintura vieja Porque es pintura de De hace 150 años Entonces la vamos a dejar Lo más mejor que podamos Porque el señor no quiere meterle mucho billete Entonces Vamos a Hacerle eso Ya ustedes van a ver el proceso En el video Solo quería decirles Que no he estado subiendo videos Pues como han visto Pero Pues gracias a Dios Se han juntado muchas cosas Como El trabajo Mucho trabajo Este Se juntó que me enfermé Me enfermé de tos y gripa Y Y no sé si era El hormigón O el microbus O el microondas O no sé como se llama Este Pero me agarró Este La enfermedad esa O quien sabe si era eso La mera neta Porque mi hijo se enfermó También igual de lo mismo Pero a él le dio calentura A mí no me dio calentura Lo llevamos al hospital Y dijeron Que no tenía ningún virus Que era un virus Que estaba pegando ahorita Dijeron el nombre Pero un virus medio raro Y este Nada más le dijeron Que mantuviera reposo Y que tomara unas medicinas Que le dieron Y con eso Este Gracias a Dios Se curó Entonces a mí Nada más me quedó la tos Y un poco de gripa Ahorita ya me está bajando Pero Anteriormente tenía mucha gripa Este Y Y pues solo quería decirle eso Camaradas Que por eso He atrasado mis videos Más bien la edición Porque Uy otra cosa Que también pasó Que les conté Que fue Está cocinando Ah está cocinando Que Que pues ya ven Que perdí los videos De esta De esta De esta casita Se perdió todo Lo de Pues Más bien ya le expliqué En el video Para que voy a explicar Otra vez Entonces ahorita Ahorita este Lo que voy a hacer Este Voy a tratar de empezar A editar Tal vez para esta semana Que viene Voy a ordenar Todos mis videos Para tenerlos bien Ready Y empezar a editar Editar Voy a tratar De sacar Muchos videos Porque Se me están acumulando Como yo grabo Todos los días Entonces Se están acumulando Todos Y el detalle Es que Que no tengo Tiempo Para editar Pero Ahí vamos Miren Coño Se iba con una bala Despintando Que estás haciendo Huevos O que onda Estás haciendo huevos Pues ya casi Van a estar Miren A la mecha Y a la mera hora De las doce Ladrón de la fiesta Agarrá Chavalo Ay la vaya botada A la mecha Oye Iba a usar una botella De que antes Usaba la gente Gas Pero ya que miré La charola Esta Pues mejor ya está Oye Pero cuantos huevos Vas a hacer Por lo menos Los míos Que quedan así Over medium Ahí está La monteta Ahí está Ya le echaste La pura mantequita Miren Sí porque Iba a tener otro bote Ahí hay cosas Antiguas también Ahí está Sí No manches Le saqué A esta puerta Antigua Está bien fea Le saqué Esta Esta Este Como llaman Esta chapa Como llaman ustedes Bueno La cosa que era Esto Era todo Esto Traía la puerta Antigua Entonces Aquí trae La patente Y toda la onda Aquí dice Este 28 No sé si se alcanza A ver ahí 28 de 1881 En junio 26 de 1886 De 1881 Ah men Yo pensé que diría 1900 No 1881 Al 1886 No más chequen Que antigüedad camaradas Ahí está la marca Por si quieren buscarla Nosotros la buscamos Y vale 100 baros Restaurada La bisagra Entonces No vale mucho Traía todos Sus accesorios Originales También traía Este Laqueo Lo que no trae Es la llave Mira como se va a hacer Mira cara Ya se te está pelando Sin el bur No Mame Le dejamos ir al lonche Para sacar Esta Buen puerta Si no más no le voy a echar Ahí donde tengo El bondo Porque ahí si Ya valemos Estamos aplicando El stripper Camaradas Este lo encuentran En Lowe Sojondipo 15 minutos Ya pueden pelarla Sin el bur Entonces Miren como está Esta puertita Camaradas Chulada De puerta Para esa de la militar Tenía 82 De alta Por 36 Y yo la hice De 81 Por 34 Ahí quedó Como de agencia Le vamos a tapar Todos los orificios Porque no es lo mismo Le vamos a poner Una chapa nueva Como va a ir pintada De blanco No necesita Este Los orificios originales Lo vamos a dejar Les digo A tratar de dejar Lo más Lo más original A las puertas De ahorita Pero Esta es madera Madera De 7000 años Para atrás Yo creo que Chabelo Fue Que estrenó Estas puertas O O este Que más La reina Isabelo Alguien así Le voy a dar Una paseadita Aquí Nada más Para que Se echen un taco De ojos Venimos retocando Unas cosas Miren Miren Estaba más fea Todavía Estaba bien golpeada Y todo Pero Hicimos lo posible Miren Ya tiene aire Ahora si Está funcionando Así es que Esperen el video De aso camaradas Fogueti que es Ahí está Cómo va a quedar Miren Yo En el video Que viene Voy a poner Este Esas paredes De ahí Aquí tuvimos que hacer Una coladera Eso ya fue al final Así es que 800 dólares 800 baros Nosotros No entendemos Esto Miren El señor Nos pagó Pues nos paga 200 dólares Por venirle a ayudar Son 400 baros Por un día Que venimos De 7 horas Ajá 10 mil 400 Si Está pelando Y Resulta Que en estas Puertas viejas Llevamos Dos días Entre las dos Restaurándolas Y poniéndolas Para que queden Al puro peluche Son 800 dólares Más las puertas Quién sabe Dónde fregar Los trajos Entonces Decimos nosotros Si hubiera traído Puertas De las nuevas De ahorita Hubiera comprado Unas Tal vez Hubiera ahorrado El dinero Y las instalamos En el mismo día Las dos Y ya nos regresamos Hubieran sido Nomás 400 De manos de obra Pero bueno Quién sabe Cómo piensa Este señor A veces Quiere gastar Más A veces No quiere Ni gastar En las cosas Y ahorita Estas puertas Viejas De más De 500 mil Años Quién va a querer Puertas Así En su casa Recién Remodelada Pero bueno Pero bueno Nos vemos camaradas Estén al pendiente Vamos a empezar A subir videos De esta Y de otra Remodelación Y de otros Trabajos Que he hecho Aparte Que ahorita La vas a venir A pegar Coño La vas a pelar Ahorita Toda La puerta Pues Nos vemos Coñazo Bueno No fue Willy Ahorita Te espero Que vengas A pelarlas ¿Ya salieron Los huevos O no? No Ya casi Ya casi están Ya huele Como que están Cocidos Están tostando Mucho Estaría bueno Que lo bueno Puedo Para venir A caer A esta Vámonos A la fregada Entonces Y aquí la voy a dejar Así Porque va a ser Porque a mí Ya me está dando Hambre Chavado Y nele Nos vemos Camaradas Agarrenloche Fulgada Chavado